Nos tiraron en hết, nos tiraron en hết, WhSMMO TE HIP Montes 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 de montes y vamos al norte Vamos MONSE Clampeado... Plameados... En Otéis... Tanca te voy a akhir Builder Reparen... 3, 2, 1 Enstormos ensn Review Clampearon... Eso, eso... Sigan avanzando Sigan avanzando... No paren... Sigan avanzando... Sigan avanzando... No se aika de atacar ahí... Dese noises... Y avancen... Sigamos avanzando... Sigamos avanzando... Sigamos afinando... Que no pare... No panes... No van a tiempo de regrupar Avancemos... de atrás ... atras 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 estabeleque donate ave vamos an Sacres este pasa en los tanques eso empujamos 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 ambujamos empujamos Ahora todo el daño, eso, 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 acá, acá lo matamos, acá lo matamos, acá lo matamos, ¡revienten, revienten! Sigan presionando, avancen, avancen, continúan avancen, Norwez, todos Norwez, ya, cagaron, cagaron, todos Norwez, todos Norwez, todos Norwez, todos Norwez, están escapando, todos Norwez, no, 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 paren, no paren, sigan pegando, sigan pegando a Norwez, 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 están escapando, están usando poderes para escapar, avancemos a Norwez, quieren caballeros, avancemos a Norwez, eso es así no pare no pare no pare no pare no pare si avanzando si avanzando hay 321 y para los muertos seguimos avanzando seguimos avanzando 321 muertos cortes están de muertes están de muertes están de muertes están bien 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 maldito y en madrid están que madrid está en el fondo de este tanque vamos atrás vamos atrás vamos atrás vamos atrás un niño bomba vamos atrás en la comida pero el camino de batasa de gato y guitarra ya lo tienen a todos los que déjimos vamos al camino al camino al camino al camino camino al camino 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 arca cada 14 14 14 14 14 ya lo que es un año que no tienen murieron y murieron solatio y gocelle y soya111